como estamos mi gente de los ángeles california les saluda domingo lemus para invitarlos el sábado 25 y domingo 26 de junio al guatemala county fair una feria chapina con más de 35 artistas guatemaltecos vienen los miseria vienen los patanes fabiola rodas el gordo en fin un desfile de estrellas guatemaltecas para compartir con toda la gente de los ángeles california esto va a ser en lingwood park en lingwood park para más información métanse en las redes sociales de guatemala county fair www guatemala county fair y pueden encontrar sus tickets en www.tiqueton.com y nos vemos en guatemala la county fair 25 y 26 de junio por allá los esperamos familia chapina 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 nos vemos pronto